¿Qué onda gente? Los saludo a Zulfate, espero que estén muy muy bien, ¿no? Y bienvenidos al primer episodio de Road to Gold con el Locus. Tengo 27, me parece, 27 one-shot kills con este sniper, porque pues lo he usado para probar el sniper en este juego y todo. Y no me, pues no más, no más está ahí. No soy un jugador de sniper en este COD, ni mucho menos. Bien. Bien, como les digo, no soy un jugador de sniper en este COD, ni mucho menos, ni un pro snipeando, ni nada. Porque casi no snipeo, sinceramente, en este. En este COD casi no he snipeado, desde... COD of Duty Black Ops 2, desde el Black Ops 2, no me pongo a snipear de verdad. Y con de verdad me refiero a darle muchos partidos con el sniper. Porque en el Ghost, pues casi no lo jugué, el Advanced Warfare lo jugué muy poquito también. Entonces no, no fue como que... No fue como que me puse a sniper mucho en esos juegos. Jugaba casi pura metra. Y en este lo estoy haciendo igual, casi pura metra. No, no estoy... No estoy snipeando mucho. Entonces sí, sí voy a estar especialmente más manco con sniper que con cualquier otra arma, pero... No, no pasa nada. Ya tenemos el Snow Job, así que vamos a tratar de... De adelantar los demás. ¡Ah! Casi hago triple A. De adelantar el siguiente, que es de 40 one-shot kills. También si ustedes juegan sniper en este juego y todo, y me pueden recomendar a lo mejor algún perk o algo que vaya bien con el sniper, estaría bien. Estaría muy bien porque yo no sé cómo armar bien una clase de sniper en este COD. Como les digo, como no me he puesto a jugar mucho sniper, no sé qué secundario le puede ir mejor. Si esta... Digo, es lo único que tengo ahorita. En este nivel, soy nivel... Este, nivel 8, creo, en Prestigio 6. Entonces realmente no es como que tenga... No es como que tenga muchas armas ni nada para ponerme en secundaria. Pero no sé cómo vaya mejor este... 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 Este cosa del sniper en este COD. No le pasó nada al de atrás, güey. Yo le quedé al de atrás. Y no le pasó nada, güey. Me acabé muriendo con el de adelante. Esto se está poniendo un poquito mal, ¿no? Digo, cuando necesite voy a sacar mi... ¡Oh! Voy a sacar mi pistolita. Nada de mamadas de... De estar ahí todo el tiempo con... Con el... Con el sniper porque tampoco... No quiero... Quiero irme positivo mínimo. Si pierdo o no la partida, yo me quiero ir positivo. Madre mía. Hice mal ahí. Disparé y después hice el quickscope. Eso está muy mal hecho. ¡Wow! ¡Ah! Y como no sé usar muy bien el sniper... No me siento tan confiado de brincar... Y andar haciendo ahí mi... Mi circo... Con el sniper. Yo me voy de ahí, hermano. ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo no le pegó mi... Mi sniper? ¿Cómo no le dio? Iba... Empezamos muy bien y ahorita nos están dominando, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo con eso! Bien, 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 bien. Bueno, les digo, quiero sniper y todo, pero no me voy a quedar nada más con el sniper en la mano. Tengo que aprender a moverme bien, a mover bien la mira otra vez. Ando ahí mal. Ya perdimos la primera ronda. 96 a 100. Soy primer lugar. 15 a 11. No me... No me agrada, sinceramente, ser primer lugar con el sniper. ¿Por qué? Porque no juego bien con el sniper como para andar haciendo el primer lugar. Más... Cushillao, mi amigo. Muy bien. ¿Cuántos llevamos? Creo que... Unos 12 one-shot kills. Unos 12, yo diría, he matado que con pistolita 3, yo creo. 3 o 4, máximo 4. Yo... Según yo, ojo. Tampoco estoy muy seguro. No fue one-shot kill porque el otro wey le disparo. ¿Qué pasó, güey? ¿A qué horas pasó alguien? Ah, ok. Dije, no mames, no sé en qué momento pasó alguien atrás de mí que me pudo quemar. Pero ya vi cómo llegó. ¡Ah, la mierda! Este wey. Entonces, sí, esta serie me va a servir muchísimo para snipear. Planeo hacer con otros snipers. Pero, sinceramente, sí planeo hacer con otros snipers. Pero, pues, empezando con este, ¿no? El último que hay de este juego también me gusta muchísimo. No recuerdo cómo se llama, pero se me hace padre y me gusta mucho la animación que tiene. Cada vez que dispara. Es de bolt-action también. ¡No! ¡No, mames! ¿Qué pasó, güey? Yo le disparé primero. Qué mentira de juego, cabrón. ¿En serio, güey? No me voy de ahí. Sí, combat, güey. Porque no había... Ese era colateral y le dio en el pie, güey. Mi tiro le dio en el pie al otro y por eso no se murió de colátero. ¡Ay, no mames! Le dio en el pecho. ¿Qué es eso, güey? ¿Por qué hitmarker en eso, güey? ¿Qué pedo? ¡Oh, qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Por qué me caí? ¿Qué? ¿Quién sabe ahí qué pasó? No mames, ¿qué está sucediendo aquí, güey? ¿Qué pasó, cabrón? A ver. No mames, ¿qué es esto, güey? ¿Qué pedo con el auto-aim? Solito da la vuelta, sí. ¡Qué mierda, güey! ¡Qué mierda! ¿Cuántos one-shot kills hicimos? ¡Ay, qué cagado! Este episodio sí se va a quedar porque, pues, ni modo que no les enseñe cómo empezó esta madre. Y el camulaje y todo. Pero, pues, ni modo. Vamos a ver cuánto nos quedamos. Y nos vamos despidiendo, ¿no? No entendí ahí qué sucedió, pero bueno. Muy bien, tenemos la barracks. No, no, no voy a usar ninguna. La attachment, pues, no tengo todavía nada. Supongo que FMJ y Fastmax van a ser buenas en esta arma, pero... Pues, ahorita no tenemos nada. Tenemos Snowjob y para Dante nos faltaron dos kills para Dante. ¡Ta madre! Bueno, ni pedo. Nos sacamos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado este episodio, gente. Y este nuevo Road to Gold que va a empezar con el Sniper. Ya saben que si les gustó, pueden seguirme en Twitter y en Facebook para hacer todo lo de esta serie y todo lo de este canal. Si quieren comunicar conmigo, Twitter, Facebook, aquí en los comentarios lo pueden hacer. Y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!